¡Pssst! ¡Ahí está! ¿A esto me trajiste? Ajá. ¿Qué? ¿Algún problema? Es un Gravius bebé. ¿Y...? ¿No escuchaste? ¡Un bebé! ¡Un bebé! Ajá. ¿Y...? ¿Qué importa? ¡Matémoslo! ¡Oh, yes! ¡Me dio la gema rara! ¡Ugh! ¡Cállate! ¡Ya lo sé! ¡Hm! Pero para tener todas las armas necesito... ...como 300 más. ¿Qué? ¿Y cuántos vasarios más tenemos que masacrar? Un misión de vasarios aniquilados después. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo logré! ¡Tengo las 300! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedo hacer mis armas! ¡Mmm! ¿Y si tienes con qué pagar? ¡Monsternander! ¡Ah, mierda! ¡Necesito dinero! ¡Ah, estas armas son muy caras! ¡Mmm! Solo hay un Yakut Kut, pero no da nada de dinero. O... hay un brachidú rabioso. ¡¿Qué? ¡Rabioso! ¡Vamos a una pausa de dibujo! ¡It's drawing time! ¡Papá! ¡Mmm! 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 Bueno, ¿y ahora qué sigue? Wow, mira esta misión de cazar dos monstruos, da 300.000 zenys ¿300.000? Vamos compañero, es hora de unir nuestras fuerzas The Ones Eh, mientras tanto otro... ¡It's driving time! ¡Capa! 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 ¿Cuánto dinero es que tenemos? Mmm... Solo 130.000 zenys Ugh, fuck ¡Hola Ama! ¡Hemos regresado de nuestra misión! Ah... Ustedes... ¿Cómo les fue con ese gorma gala? ¡Muy bien! ¡Te trajimos una escama! ¡Mira! ¡Caca! ¡Somos muy buenos! ¡No Ama! Tienes... ¡Echo! ¡Oh, no! ¡Echo! ¡Echo! ¡Suscríbete al canal! ¡Así nunca vamos a reunir el dinero suficiente! ¡Necesito duplicar mis ganancias! ¡Espera! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Qué? Si cada uno toma una misión por separado al mismo tiempo, ¡eso significa... ¡dinero por dos! ¡Brillante idea, mi ama! Tú tomarás a este glavenus mientras yo cazaré a este sinogre. ¿Listo? ¡Ugh! ¡Tocará! Un tiempo después... ¡It's gone time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias por cazar con nosotros! Si quieren tener la colección de stickers de Monster Hunter, es muy fácil. Hay dos formas. La primera, puedes participar en la rifa de nuestro episodio. Solo tienes que comentar en el video contestando a la pregunta, ¿Cuál monstruo te ha matado más veces? No olvides darle like al video también. Si alcanzamos los 500 likes, haremos otro episodio de Monster Hunter Animado. La segunda forma de tener uno de estos es simple. Por cada compra de nuestra tienda, Cyan Orange, regalamos un motivo gratis. ¡Hasta agotar existencias! No olviden seguirnos por nuestras redes sociales y apoyarnos por Patreon. ¡Hasta la próxima cacería! ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!